hola muy buenos días bienvenidos a mi canal los desastres Anais espero que estéis todos y todas bien y bueno aquí estamos otro día más haciendo la compra hoy fui al carrefour y al gadis más o menos completo tengo que ir dentro de unos días o mañana al freud pero bueno ahí será compañía deciros que en carrefour está la semana del black friday del 20 al 26 creo que el 26 el 26 también abre ya van a abrir los domingos todos de diciembre y todas estas cosas por lo menos aquí y espero no tener que ir los domingos también pero es un alivio saber que está abierto el supermercado por si se me olvida algo bueno pues están los descuentos del black friday hay por ejemplo en aceite de oliva está una garrafa de intenso a 33 con algo lo pongo por aquí es como a 674 litros qué más qué más vi la segunda unidad de los textiles están al 50% a mitad de precio hay descuentos en algunas cosas de electrónica por ejemplo en pantalla en televisión es ahí hay unas dos y va a 149 otras a 169 smart tvs y hay una hyzer de 55 pulgadas a 299 está muy bien de precio lo estoy poniendo por aquí en lo que vi hay cosas estando de descuento de descuento yo compré no compré telés no compré nada así de electrónica compré calcetines compré 12 pares de calcetines estaban a 6 a 4 99 la sonda unidad mitad de precio 250 así que bueno lo compré tenían buena pinta son de estos tobilleros y son de por abajo por la parte de la planta del pie son de rizo aquí por dentro son calentitas de algodón 59 poliéster y 39 algodón y 1% poliamida bueno y 1% el astán bueno está bien he hecho siempre que yo me da por 750 que me lleve 12 pares pues está bien pues 12 pares de calcetines porque los míos desaparecen de la faz de la tierra no sé dónde se meten la verdad los voy perdiendo un poquito a poco yo estoy un poco desvinada pero bueno no pasa nada bueno que estaba diciendo que los voy perdiendo y no aparecen después por ningún lado pues esto 12 pares de calcetines 750 eso es lo que compré así aparte va a salir ya distinto así compré una bandeja de sopa juliana que estaba a mitad de precio no sé si congelarlo pero esto no queda muy bien pero voy a hacer una sopa porque tengo ahí un trasero de pollo congelado y le voy a hacer una sopita de pollo 97 céntimos son 400 gramos tiene apio zanahoria hoy estoy espesa eh ni las cosas claras ni chocolate espeso mi cerebro espeso a ver estoy sacando la etiqueta un momentito la vara antes de consumir repollo, zanahoria, puerro y apio eso eso es lo que yo quería decir pero no me salía nada nada más en la pila zanahoria pues eso es lo que tiene y está bien para para sopita bueno esta es para sopa compré caramelos mentolín suave que por cierto ya estoy mejor de la voz estoy mejor si no hablo mucho pero como voy a hablar pues no eh eh a 2,25 eh eh los caramelos un momentito suave se me afocaré se me afocaré eh categoría L talla L categoría A estaban a 2,55 pero con el cupón quedaban a 2,39 están todos enteros aquí te dice sabias que una gallina produce un huevo cada 24 o 26 horas la calidad del huevo se fundamenta en que las gallinas son alimentadas con nutrientes de alta calidad y mantenidas en situación de confort ambiental y óptimo estado sanitario el huevo está dividido en tres partes cascara formada principalmente por carbonato cálpico protege y isla el contenido del huevo la clara formada por dos partes álbum álbum benso y álbum fluido compuesta principalmente proteínas y agua su textura y firmeza es indicativa de la frescura del huevo y la yema en la parte central y naranja del huevo su color varía función del alimentación de la gallina con maíz suelen ser más o menos ni más naranjas es la parte tradicional la parte tradicional la parte tradicionalmente más rabiosa ya que concentra la mayor parte de vitaminas líquidos y minerales y que tiene vitamina bueno aquí os lo dice tiene vitamina A, B12 o fósforo y hielo que son sanos pues estos de millos son muy buenos y aparte no sé que se calló y aparte son de dozón ah sí vale la carretera por la línea por la línea por la línea por la línea bueno que aparte de del descuento en el cupón se centraba en el sorteo de algo pero no me acuerdo de que era el sorteo así que lo voy a mirar un momento y os lo pongo por aquí pues ya estoy de vuelta ya lo miré pues entra en el sorteo de dos entradas para el espectáculo de ovo del circo del sol del 7 de enero aquí en Santiago está interesante y además el circo del sol es muy bonito yo lo vi una vez ehhh entonces al comprar los huevos por cada vez que se compren estos huevos con el cupón ese pues es una participación y ya estoy me estoy metiendo en todos los sorteos y yo pues bueno de siempre jajaja pues entonces ya estoy sal de después de comprarlos de con la aplicación de eh sale en el apartado de los sorteos el el sorteo entonces hay que darle a quiero participar y después ya sales inscrito ya está pues eso los huevos de 2.55 a 2.39 más una participación en un sorteo y los huevos son muy buenos por cierto muy muy buenos y son hermosos ehhh también estaban de oferta hoy en la oportunidadis están haciendo ofertas eh son las chuletas de cerdo surtidas no hay ya que comprar no sé creo que son dos y dos dos de lomo y dos de aguja a 5.30 el kilo compré 995 gramos 5.27 como podéis ver abajo están las de aguja las de arriba del lomo y bueno y bueno vamos a ir y a ver debido a la cena compre un pelín más de pan porque a lo mejor se alguien bajó las persianas de eh con un poquito de rabia bueno eh dos barras artesanas dos packs compre de 98 centimos cada uno porque para la cena por si alguien quiere más eso sí hoy compre un poquito más porque voy a hacer tortillas porque voy a hacer tortillas para la cena tortilla patatas y si alguien quiere bocata y tortilla patatas pues necesita más y ahora pues Carrefour que aparte de esto de los calcetines compre ya compre la lechuga allí eh compre lechuga hoja de roble es esta o también le lleva la trocadero creo no esta es variedad de grenadine pero le ponía el trocadero allí bueno eh hay que si hay allí lechugas en Carrefour eh la 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 riza o batavia esta a 90 céntimos y esta estaba en 96 y dije yo mira me voy a llevar estas y en verdad son dos pero las han metido juntas para hacer el el mínimo de gramos suponga peso mínimo 150 peso hoja de roble está buenísima para mi es la mejor para mi la hoja de roble y a veces incluso darse el gusto uno coger la riza y la de roble y mezclar o o mezclar con todo con todo con nueces eh hasta con picatostes eh se le puede poner pollo cocido a la plancha eh combinar de modena hay gente que le pone le puede poner salsa césar salsa yogur mmm está buena con todo mmm y bueno pues hoy aproveché y dije por 6 céntimos más pues me llevo la que más me gusta la otra me gusta mucho es muy crujiente y tal pero compré papel higiénico compré papel higiénico el compacto de 6 unidades a 3,05 que cuesta 50 céntimos menos que el ecoplanet además vaselina perfumada frambuesa mmm frambuesa que no hay otra mmm otra vez la gal está desaparecida mmm por cierto va a haber una huelga general una huelga general no una huelga de dependientes de Arenal tengo que mirar el porqué supongo que será algo de o de horario o o de sueldo o las dos cosas y miraré pero creo que va a ser el 26 no o 24 el 24 creo que es el 24 o sea el viernes hay huelga de ya lo voy a mirar pero creo que es el 24 pero huelga de dependientes seguramente cierren cierren la perfumería ese día bueno relacionado porque lo vi el vi el cartel a unos 60 eh guantes de látex 10 unidades 5 pares a mmm 99 céntimos una cola cera de 32 céntimos una cola cera de 32 céntimos una cola cera de 32 céntimos y había también ofertas en el tomate pera que estaba a 15% de descuento con 15% de descuento estaban a 185 compre 535 gramos 99 céntimos así que tomatito y lechuguita y lechuguita y lechuguita y aparte de eso compre compre otra vez las patatas estas del carrefour que son variedad ágata a ver que tal salen esta vez porque ya sabéis que es un poquito lotería pero otra vez salieron muy buenas estas están a 95 céntimos el kilo o sea los 5 kilos a 4,75 tamaño bueno para pelar y tal no son enormes ni son pequeñas medianas normalitas porque yo por ejemplo las patatas que compre el otro día en cuando fue si el sábado creo que las compre a 1.39 en el Gades me vinieron 3 más vinieron con puntitos marrones por dentro no es que estuviese pocha pero tenía puntitos marrones por toda la patata entonces ya las deseché y bueno a ver que tal salen estas mmm el sábado se me olvidó comentaros que y ayer lunes también se me olvidó comentaros que cuando había ido al a a la perfumería que compre la crema la ciaja eeeh o yaya yaya que se pronuncia yaya en polaco yaya o a ver no se si decirles la crema yaya me entenderán ni la tienda no se ciaja eeeh pues había decían que no podían cobrar con con tarjeta y yo pensaba bueno si les habrá caído a ellos a la perfumería puede pasar tal y despues en el Gades yo yo fui a vivir una chica a hablar con la cajera y dije toma los 20 euros que que no funcionaba la tarjeta yo no caí le dio 20 euros para pagar la compra y le dio la bolsa eeeh yo no caí en ese momento que podía haber sido algo más a nivel nacional que se cayeron la red redsis se cayó si se cayeron en la plataforma de pago en la plataforma de pago redsis yo no lo pensé yo como había todo el mundo comprado y yo compraba normal pues despues lo vi en el Tería y dije coño ando las verzas pues eso la caída creo que fue una hora o así no menos por lo menos se pudo solucionar pronto y también el sábado ocurrió otra cosa que surcó los cielos de España y Portugal que surcaron los cielos de España y Portugal y yo no lo vi me enteré por twitter, por x, me enteré todo por twitter, de verdad bueno, pues que una luz, con los cielos y... e hizo así, blanca, una luz blanca, y después he quedado unos segundos, unos minutos así y todo el mundo extrañado de que era, que era había gente que decía que era el cohete de Elon Musk, que explotó pero había explotado horas, antes no lo íbamos a ver nosotros ahora, en ese momento no se iba a ver en España en ese momento y bueno, pues parece, parece ser que... que Francia estuvo haciendo ensayos y lanzó en un ensayo un misil balístico sin carga, menos mal que no tenía carga bueno, primero porque ya explotó, cuando explotó hizo una cosa buena y segundo, porque eso, un misil balístico tiene cabezas nucleares básicamente y nosotros seguirán, pero coño, avisad que la vais a lanzar, no sé un aviso, no os preocupéis que a tal hora va a haber una luz en el cielo y no va a pasar nada y todos a mirarlo no sé no sé, eso yo creo que sería bueno pues enseñar, decirlo en mi opinión, mira que están habiendo ensayos de la OTAN y tal de un miembro de la OTAN va a lanzar esto, no va a pasar nada, pero por si lo queréis ver o no os asustéis cuando lo veáis que no es nada, está todo controlado no sé bueno otra cosa que os tenía que contar es que ya no sé, ya lo he dicho lo tenía sí, ya me acordé bueno, me acordé me miré lo que tenía que decir porque lo tenía apartado para decir esto no tengo que decir bueno, en la aplicación del Lidl también están a partir de mañana, miércoles están con la Black Week o sea, la semana nera el Black Friday durante varios días, ¿no? entonces se van a salir unos cupones cada día de cosas interesantes para mí, interesante es que mañana miércoles va a salir el mega rollo de papel de cocina por si os interesa iráis mañana al Lidl el mega rollo de papel de cocina de 600 servicios 600 hojas va a estar a unos 64 yo creo que eso puede volar a lo mejor a primera hora así apestada apestada a la puerta sí apostada a la puerta en la puerta apostada en la puerta a las nueve de la mañana yo no voy a ir pero para que avisaros de que hay un buen rollo de papel de cocina unos 64 a mitad de precio ¿vale? un rollago de papel de cocina de 600 hojas y el sábado hay otras pero el sábado hay otra interesante que es el suavizante a los avisantes de Lidl a 89 céntimos también está muy interesante para llevar varios y tal si veo algo más en la aplicación os lo digo ¿vale? me saltó ayer la notificación de la aplicación que la tengo aunque no vaya casi al Lidl bueno pero la tengo si acaso por si sale algo chachi y pues joder y tengo sueño hoy me quedé dormida me quedé sopa profunda pero a las diez y media me desperté casi dos horas tarde bueno eso que no me llevo para el cuerpo y tengo sueño hubiese dormido más bueno ya me encontraba un poco mocha y me fui a dormir bueno que más que más que más que más no sé así de noticias nada en casa hoy tenía que llegar un paquete que me decía mi hermano que llegaba un paquete aquí no ha llegado nadie a lo mejor ahora suena el el interfono y me quedo tiesa del susto pero no 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 viene nadie pero bueno tengo que empezar a cocinar y he hablado bastante bueno yo vengo aquí me encanta me encanta ya todos los días si no grabo el día que no grabo yo he hecho en falta grabar bueno sentarme aquí a daros la tabarra lo he hecho en falta también fui a la farmacia hoy compré gasas con medicinas y tal eso obviamente no cuenta las gasas 50 gasas 50 paquetitos de gasas no 50 gasas 50 gasas a 2.60 pues está 2.90 eh mi abuela la tuvo con las gasas solo quiere de farmacia porque dice que las demás no están esterilizadas aunque pongan estériles pero se le metió en la cabeza que no están esterilizadas y solo quiere gasas esterilizadas de farmacia porque no quiere las del Carrefour porque las del Carrefour no son estériles y son muy rugosas y lo de rugosas puede pero están todas esterilizadas las gasas si pone de gas estériles está esterilizado pero bueno eh tiene una heridilla pero una infección pero no una infección bacteriana pero está mejorando mucho y ya poquito a poco y bueno tengo un pedrosco en la cabeza que madre mía yo sé que muchas algunas de vosotras migrañas habéis tenido tenéis ya me he llevado unos cuantos días unas cuantas semanas que genial de verdad tenía así dolorcillos y tal nada nada importante y hoy también tengo perdido bueno ahí viene que pasó se salió un año y medio pero no te pasó o había mucho tráfico a veces pasa no voy a dormir duerme 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 mira mi hermano para que no te chastéis un poco miro quejándose que salió un milo tarde de trabajo porque el autobús no pasó uno de los autobuses con más frecuencias ¿eh? ¿ves? a veces pasa a mí me ha pasado de volver en autobús y que de de como sea se le cayó el desodor haciendo ruido mira como artilen como elefante en una cacharrería sé que es por donde pasa tira que no vuelva a crecer la tierra ya no sé la hierba pero bueno he mezclado he mezclado conceptos es lo que toca bueno si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros dadle a la campanita compartir comentar eh y a la tila el uno no iba en elefantes ese era Aníbal así estoy ese era Aníbal en las guerras que cruzó que cruzó cruzó los alpes con elefantes bueno que muchas gracias que os deseo todo lo mejor de este universo que le deis a like de verdad de verdad que le deis a like o si no saco el pato con el cuchillo y bueno que 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 compartir lo que queráis con el vídeo eh si queréis comentar comentar y bueno eh hablamos mañana hablamos por la tarde y nos vemos mañana hasta Tifina joder